¡Suscríbete al canal! Jugué bastante el juego pero grabé muy poco y se me acabó el tiempo con Doom Y Gears la verdad, la segunda semana, pues martes más o menos Por ahí como que ya no lo quise jugar, ya había visto lo que quería ver de Gears y todo Fue un Gears que me gustó, no tanto Entonces, me gustó pero no tanto Entonces como que pues dejé la beta y dejé de grabarlo No quería grabar algo que no tuviera ganas Pero Overwatch, yo lo jugué pocas partidas, he jugado como dos Dos partidas, la verdad Está muy bueno, es un tipo de juego totalmente diferente Es una combinación de shooter con MOBA, por así decirlo Entonces, está bastante bueno Como les digo, es algo que te tiene que acostumbrar la persona que lo vaya a jugar Tenemos 21 personajes Que es Bastion, D.Va, Genji, Hanzo, Youngrat Youngrat, no sé, según yo es Youngrat No sé, Youngrat según yo Lucio, que es el que menos me gusta, no sé, no me gusta como que es todo cholo Y medio raro Es como, es brasileño de hecho, según yo Pero no sé, no me gusta tanto Magri, May, Mercy, Pharah, Reaper, Zenyatta, Saria, Winston, Widowmaker, Tracer, Torp, Torjorn Simetra, Soldado76, Road Dogg y Reinhardt Que de hecho, con la que más he jugado es con Widowmaker Después Tracer Todos los personajes son muy buenos y cada uno hace diferentes cosas Y los voy a ir trayendo Voy a traer los que pueda ahorita en el beta Voy a traer sobre todo a Widowmaker Que me gusta muchísimo Me gustó bastante Widowmaker Magri, Reaper y Tracer Son los cuatro que voy a estar jugando más También Genji está muy bueno Pero bueno, este juego sale que el 24 No me acuerdo si 24 o 28 Está entre esos días de este mes, de mayo Cuando salga completo el juego Cuando ya salga a la venta para jugarlo mucho Les voy a traer a todos los personajes Partidas con todos los personajes Cómo irlos jugando y todo Que le pienso dar bastante a este juego Ya que, pues ya necesitaba un juego así Un nuevo shooter Obviamente sigo jugando COD y todo Pero necesitaba algo que me hiciera Pues decir, madre Un juego totalmente diferente Algo que me inspirara a querer ser bueno otra vez en un juego Y este es Overwatch Es el juego Me gustó bastante Lo digo, he jugado dos partidas Y está muy divertido Y no es como cualquier otro juego Que hayamos visto de shooter De hecho vamos a jugar ahorita una partida rápida Para que lo vean Vamos a jugar con Widowmaker Que es el personaje que más me gusta Y es complicado de usar La verdad es complicadilla Porque es un sniper Es al igual que el otro Un personaje que se llama Hanzo Que es de Arco No sé si han visto este juego Para los que lo han visto O ya lo están jugando Pues ya saben de qué estoy hablando Y de quién Pero Como les digo, Widowmaker está muy bien Nada más que es más como defensa Es defensiva Entonces si nos toca defender Vamos a jugar con Widowmaker Si nos toca atacar Pues vamos a jugar con Widowmaker Porque se me sale de los huevos No, vamos a ver que nos toca Atacar Ok Para atacar Reaper Y Tracer Serían buenos Saben Vamos a jugar Reaper No lo he jugado Y tengo ganas de jugar Reaper Reaper también es de mis favoritos Sinceramente What? ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? Vean, si hacemos esto Podemos cambiar de personaje Y todo Pero no quiere Reaper trae dos escopetas Como pueden ver Y Cuando se le acaba el cartucho La estira a la chingada Y se Y Saca otras, ¿no? Con el RB Lo que hace Es Poner Así el lugar Y se teleporta, ¿no? Podemos ir a lugares altos Y todo Y con lo que es la LB Lo que hace Es que nos Nos da como esta pantalla Y nosotros Los enemigos Nos ven como volando Y no nos ponen a hacer daño Mientras hagamos esa habilidad ¿Ok? Como les digo Está muy bien Y si los hacemos así Podemos hacer gestos Vamos a salir con Pharah Por acá Vean Llegamos aquí arriba Y a ver si podemos Llegarle por atrás A alguien Reaper es de corto alcance Bien, ahí va uno Reaper Como les digo Reaper es de corto alcance Y luego Su pasiva del personaje Es que cuando Cuando Oh, mierda Cuando Mata un enemigo Dejan caer Unas Unas bolitas De fuego No sé si No, ya se Ya se quitó Uy, cae un Bastion Aquí Muy bien Como les digo Cuando Mueren Dejan unas bolitas De fuego Y cuando Las agarras Te recupera vida Está muy chido No te puede recuperar vida Así de fácil Tienes que ir agarrando Esas bolitas Como pueden ver Aquí La agarramos Y nos recuperamos algo Oh, me maté Aquí están los botiquines Que tenemos que ir agarrando Para recuperar vida Si no No Simplemente no podemos Mierda, mierda, mierda Bastion Bastion me está jodiendo Y aquí Tenemos que capturar Este carro Y llevarlo Al punto Uy, cabrón Casi me mata Bueno, esto Necesito vida Pero aquí Aquí hay un botiquín Realmente En las casas Están los botiquines Uff Maté Dos Nomás, ¿verdad? Eso que vieron Es el ultimate La habilidad definitiva De Reaper Que se pone a dar vueltas Con sus escopetas Y disparar para todos lados Y puede matar A todos los que están cerca De él, básicamente Si le ponen el pedo Se lo chinga a todos No podemos correr No es Un shooter Donde se pueda correr Y está bien Uy, cabrón Ese güey Uso su ultimate Y está bien Como les digo Realmente está muy bien Así Porque Porque si pudiéramos correr No sé Por si el juego es rápido Entonces Estaría un poquito Un poquito raro Oye, necesito Llegar por algún otro lado ¿Saben? Pero no sé Por dónde se puede llegar ahí No he jugado Todos los mapas Entonces Estúpido No No alcancé a usar mi habilidad Todavía soy algo lento Con las habilidades Me confundo Oh, tenía Ah no Tracer era de mi equipo La tracer que estaba Tracer era de mi equipo Bueno, digo Cada personaje Hace cosas diferentes Entonces quiero Meter bastante Overwatch al canal Quiero Traer partidas Con todos los personajes No No quería hacer eso Bueno Igual ya Quiero traer partidas Con todos los personajes Quiero Enseñarles Cómo usar a cada uno Si se puede E ir mejorando Yo mismo En el juego Que sí le quiero Dar bastante Como les digo Porque me gustó muchísimo ¿Dónde está Tracer, güey? Ahí está Este Reinhardt Que es el que estamos Yendo aquí enfrente Es un tanque Por eso mismo Trae el escudo Te ayuda a su equipo A poder avanzar A que no reciban Tanto daño Como pueden ver Ahí va Oh, me le mameé A ese, güey Wow Si vemos ahorita Que están juntos Vamos a aventarnos Contra ellos Oh, la mierda Ese, güey Muéranse, perros Woo Ganamos Y ahí yo llegué A matar a dos Con mi ulti A ver si sacamos Jugada de la partida Vamos a jugar otra A ver si nos toca Defensa Para jugar Widowmaker Ah, miren Ah, miren Lo sacó Hanzo Supongo que mató Unos tres Con el ultimate Ah, miren De hecho Me va a matar a mí Me va a matar a mí Ahí usó el ulti Ah, no No me mató a mí Mató dos ¿Mato dos? ¿Dos o tres? Sulfate Hice más eliminaciones En la partida Maté diecisiete Eh, voten por mí Por mí Eso Por mí Por mí Ah, no voten por mí Los odio La verdad no sé Para qué sirven las votaciones Pero bueno Yo voté por mí Vean Maté diecisiete Me morí dos veces Nada más Muy bien Bastante bien Eh, vamos a ver Si nos toca Si nos toca defensa Es más tardado Puede tardar incluso más La partida Si nos toca defensa Porque si capturan El El carro En este caso ¿No? De defensa Cuando subimos de nivel Nos dan cajas de botiquines Y nos dan Nos pueden dar trajes Y todo Muy bien ¿Saben qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Quito buscando ¿Cómo quito el de buscar? Ahí está Cancelar búsqueda Me puse a cancelar ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Quién soy? ¿Cancelar? Ah, creo que le tengo que Dejar presionado Si dice Mantén presionado Yo Nomás le he picado X una vez Aquí todo lo tienes que Dejar presionado Vamos a salir Esta es la primera partida Que voy a subir de Overwatch Voy a Tratar de grabar Overwatch Para subirlo Espero Unas Cuatro Cinco partidas más Después de que se acabe La beta Vamos a salirnos No voy a jugar Para enseñarles Otros personajes Y así Y ya Esperarnos un poquito Y poder este Darle ¿No? Al juego AS Widowmaker Que es la que Me gusta Vamos a Les voy a enseñar un poco A Reaper Que es el personaje Que usamos ahorita Está genial La verdad Reaper es Yo creo que Los personajes Que van a ser Más populares Además de que Supuestamente El juego va a tener Rankets Y va a tener Competitivo Y todo Esto va a estar Muy bien Aquí tenemos Los diseños Como pueden ver Tenemos Estos que nada más Cambia a Reaper De color Ese que era El azul Este el verde El morado Que están muy buenos La verdad es que El azul es el que Me gusta El verde El morado Y el rojo Y el rojo Me gusta mucho Luego está El de criatura Que se ve Super cabrón Todo blanco De cierto Que no está mal El de Plage Doctor Que está Pasado de verga De lo chingón Que está Nunca más Que es igual Nada más azul Este que está Extremadamente Chingón El blanco Que como pueden ver Pues es una temática Mexicana Obviamente Y obviamente Si está El blanco Tiene que estar Mariachi Que es negro A huevo Mariachi Perros 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 Está super verga La verdad La muerte en Mariachi Está extremadamente Chingona Y este rey Es agente De Blackwatch Que a mi Este traje Se me hace feísimo Para el Reaper O sea como que No le queda La temática Del personaje Pero según yo Reaper era Esto lo que era Un agente De Blackwatch Y algo Supongo que le pasó Y se volvió Se volvió malo Aquí tenemos Todas las habilidades La pasiva Que dice habilidad No la habilidad máxima La que tenemos ahí Con la Y Dice liberación de almas Daña a todos los enemigos cercanos Que es en la que me ponía A dar vueltas Luego Paso sombrío Que es con el que me iba De 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 lugar a lugar Forma espectral Que me hace inmune Cosa que no estaba usando mucho Las armas que son sus escopetas Y la pasiva Que dice Recoge esferas de almas Para recuperar salud Que son las que dejan Los enemigos Cuando se mueren El personaje es bueno Aquí tenemos sus gestos Como lo pueden ver Tenemos este Y este Y tenemos las poses de victoria Que es esta Que es cuando Se acaba la partida No se si vieron Que salen todos los personajes Del equipo juntos Estas son las poses Que le podemos cambiar Tenemos esta Esta Y esta Que se ve super chido Y las voces Las voces Que podemos obtener De él Bueno las frases Está muy bien La verdad está muy bien Sprites Que son Pues grafitis Básicamente Keep calm And rip on Entonces Están bien No se como se ponen Todavía no he checado Como poner los grafitis Pero Tampoco Bueno los de reaper Están chidos Tampoco es algo Que vamos a estar usando mucho Y las introducciones Que como vieron Al final Hay jugada destacada En cada partida Y estas son como Las poses Que va a hacer tu personaje En caso de que salgas En la En la Pantalla De Jugada destacada Este es el normal De reaper Que nomás aparece así Tenemos el liberación De almas Que es su Este Su ultimate Su Habilidad definitiva Paso sombrío Que es la habilidad Que tiene De transportarse Y verdugo Está muy bien Les digo Les voy a tratar De mínimo Traer los personajes Que a mi más me gustan Que son reaper Que ya los vieron Widowmaker Tracer Genji Jungrat También son muy bien Road Dog Reinhard Es que en si Todos me gustan Todos me hacen muy buenos Lucio es el que más me gusta Pero es muy útil La verdad es muy muy bueno Macri Que también me gusta mucho Entonces voy a tratar De traer los que más me gustan Principalmente Que serían Como les digo Reaper Que ya lo vimos Widowmaker Tracer Genji Jungrat Farag Que está buena Está muy buena Es muy buen personaje D.Va Que también está muy chida Macri Sobre todo Son los que me voy a enfocar Y si puedo traer a Mercy Que también es bastante útil No tiene mucho daño Pero cura bastante Si podemos traer a Road Dog A Reinhard A Bastion A todos ellos Pues los iré trayendo De igual manera Como les digo Cuando sale el juego Van a tener mucho contenido De Overwatch Por si les gustó Y no me queda Nomás que decirles Que aquí termina el video Gente Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Y quieren ver más contenido Del canal Y quieren ver más Overwatch Que en estos días Estaré subiendo la beta Pueden suscribirse Aquí abajo del video O en el otro Donde se suscríbete O le pueden picar A cualquiera de los dos videos Que están ahí Para ver más contenido Ok Nos vemos en otro video Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!